Durante la sesión extraordinaria que se realizó este miércoles en el Teatro Bastión del Carmen, la Junta Departamental de Colonia recibió en régimen de comisión general a los directores nacionales de salud, doctor Miguel Asqueta, y de empleo, Daniel Pérez. El tema central fue la situación del departamento en torno a la pandemia. Asqueta dijo que los brotes de Colonia se encuentran controlados. Con respecto a las expectativas de operadores turísticos de abrir las fronteras para extranjeros, dijo que se está estudiando con la salud como prioridad. Nosotros no vemos las cosas ni alejadas ni cercanas, las vemos realistas y las vemos en base a los informes epidemiológicos y a las previsiones que tenemos. Hoy por hoy estamos en esta situación, que es una situación controlada de la pandemia. Por fortuna, en nuestro país nos hace estar infinitamente mejores que otros países, pero a su vez tenemos que preservar el estatus sanitario. Entonces, en la medida de lo posible, se hará como se ha hecho hasta ahora, del 13 de marzo hasta hoy, siete meses y un día, que se puedan mover todas las perillas de lo laboral, de lo social, de lo económico y demás, tratando de preservar el estatus sanitario. Al mismo tiempo fue recibido por el órgano deliberativo departamental el director nacional de trabajo, doctor Daniel Pérez, quien catalogó la situación a nivel nacional como dramática. Bueno, la situación es una situación dramática, no precisa que nadie lo diga, esto ha generado un nivel de desempleo muy alto, que no está registrado aún del todo, yo creo, porque en parte la gente no está saliendo toda la que debería salir a buscar empleo, no lo está haciendo, entonces hay como un nivel más bajo del que debería haber. Y sí hay una recuperación, se nota en todos los meses una recuperación del mercado de empleo, sobre todo a partir de la apertura, pero esa recuperación no es todo lo rápido que la gente necesita, porque la economía se recupera, pero no se recupera tan rápido, y yo creo que se va incluso a enlentecer un poco más, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, como el sector turismo, que claramente va a demorar mucho más en recuperarse. El Ministerio de Trabajo trabaja en un proyecto de ley para extender los seguros de paro por un año más de forma excepcional. Estamos mandando, o vamos a estar mandando, un proyecto de ley al Parlamento que habilite que se extienda por un año más esa posibilidad por vía administrativa, de forma excepcional por la situación en la que hay, porque seguramente va a haber muchas empresas que pasado el año igual no se van a ver recuperado, y si hay que hacer una ley por cada una de estas empresas, que es la situación hoy, va a ser muy engorroso y se van a generar como espacios donde las personas no estén en el seguro de paro. Entonces estamos mandando eso, pero ahí va a depender un poco de la voluntad del Parlamento. La Junta Departamental de Colonia también trató en la jornada la situación laboral de los trabajadores de Calcar. Este jueves recorrerá el Departamento de Colonia el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.